Una experiencia en realidad que venimos, el año pasado la tuvimos con el Centro Educativo Leopoldo Lugones. Este año la articulación ha sido con el Centro Educativo Bernardino Rivadavia y acá hay un grupo de bailarines y cantantes que han estado trabajando para eso. ¿Y justamente cómo fue el trabajo conjunto, la articulación con esta escuela? Básicamente el trabajo ha tenido que ver con la propuesta de Verónica Valdazarre y el coro, con actividades en el marco de la escuela y es la primera vez que los chicos vienen a la universidad y están descubriendo lo que es el campo universitario y específicamente lo que es el aula mayor. Como parte de todas estas actividades también la presencia de Sara Mamani en un nuevo ciclo de Puentes de Arte y Encuentro. Así es, el sábado 27 vamos a tener la posibilidad de ver a Sara Mamani en el Teatro Municipal, conjuntamente con Pablo Gonela y el ensamble de guitarras Don Julián y el viernes va a participar de un encuentro con los integrantes del curso de Gestión Cultural de la Universidad Barrio.